No siempre pedir ayuda es fácil, aún así las atenciones de Cáritas se han disparado en La Rioja por el impacto de la crisis del COVID. En 2020 llegaron de forma directa a 5.500 personas, un 37% más que el año anterior. La partida más importante fue la de alquileres, se multiplicó por cuatro. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. La vacunación se acelera en La Rioja. La próxima semana está previsto inyectar 26.000 dosis, un nuevo récord en el proceso de inmunización. Desde el próximo viernes, los menores de 60 años que han recibido su primera dosis de AstraZeneca comenzarán a recibir la segunda y, además, los riojanos de 50 también serán llamados. Vamos a comenzar a vacunar a los primeros riojanos de entre 50 y 54 años. Además de completar la administración de las primeras dosis a la población de entre 55 y 59 años de toda La Rioja. Atención, noticia importante. Las discotecas ya pueden abrir. El ocio nocturno, hasta hora cerrado, vuelve a abrir sus puertas desde hoy. Lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La justicia también ha acordado que se puede consumir en barra y retrasa la hora de cierre de la hostelería hasta las 2 de la madrugada. Todo esto en una jornada sin fallecidos por COVID y donde la incidencia vuelve a bajar. La curva de contagios rompe su racha ascendente de las últimas jornadas y desciende hasta situarse en 156 casos. Mientras en los hospitales no hay muchas variaciones. Suben ligeramente los ingresos en planta y bajan en la UCI. En la unidad de críticos hay 14 pacientes ingresados, uno menos que ayer. Anticipo del Estado para La Rioja. Llegan 24 millones de euros. Efectivamente es un adelanto para que podamos ejecutar todas las previsiones, todos los proyectos y todas las actuaciones que tenemos que realizar. Es una partida del Gobierno de España como adelanto de un fondo de liquidez de la Unión Europea. Con ellos se atenderá a necesidades sanitarias, educativas, de servicios sociales y de reactivación económica. Y en deportes, la Unión Deportiva El Groñés pondrá este domingo el punto final a su debut en el fútbol profesional. Kilómetro 42, último partido y última oportunidad para permanecer en la Liga Smart Bank y seguir el año que viene jugando con los mejores. El equipo blanquirrojo se la juega en casa ante las palmas, debe ganar y esperar que algún otro resultado le sea favorable. Lo que somos conscientes es que tenemos un partido fundamental. El año ha sido duro para todos, pero tenemos la posibilidad de mantener la categoría y yo creo que todos sabemos la importancia que tiene para el club, para la región, para todo el mundo, el mantenernos. Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. El mayor incremento fue la partida que llamamos de alquileres e hipotecas, que pasó de 63.000 euros a 263, es decir, casi se multiplicó por cuatro. En los momentos más duros, Caritas atendió a muchas personas que se veían en la calle. La entidad distribuyó casi 637.000 euros en ayudas el año pasado. El impacto económico del COVID disparó sus atenciones, 5.500 personas, un 37% más. Ahora, aunque insisten en que la crisis no ha terminado, observan un cambio de tendencia. Como alguno nos había reconocido que se había dado hasta tres vueltas por la sede para entrar, porque le apuraba y por primera vez dijimos, no, ven a pedir una ayuda. Para algunos riojanos, llamar a la puerta de Caritas pidiendo ayuda ha sido un duro trago. El impacto de la crisis del COVID ha disparado las atenciones, sobre todo en Logroño. La entidad llegó de forma directa a 5.500 personas en 2020, un 37% más, muchas de ellas nuevas y con este perfil. Afecta esencialmente a mujeres y a mujeres monoparentales. Segundo elemento que también se constata que se ha incrementado son los jóvenes. Y luego están las personas en situación irregular. En la parte económica, Caritas distribuyó casi 637.000 euros, la mayor partida para alquiler. Se multiplicó por cuatro, y es que si no, muchas personas se veían en la calle. La pandemia además les llevó a reinventarse, concediendo microcréditos. Interés cero, te damos el dinero y lo empiezas a devolver. ¿Cuándo? Cuando cobres el ERTE, el ingreso mínimo o encuentres el trabajo. Respecto al futuro lo ven con esperanza, pero siendo conscientes de que la crisis aún no ha finalizado. De ahí su mensaje. Porque necesitamos que nos ayudéis, es el mensaje, que nos ayuden para poder ayudar. El domingo 6 de junio, con motivo del Corpus, se celebrará el Día de la Caridad y la colecta dominical de las parroquias se va a destinar a Caritas La Rioja. La vacunación se acelera en La Rioja y lo hace, atención, de forma importante. La próxima semana está previsto inyectar 26.000 dosis, un nuevo récord. El lunes se iniciará la inmunización de los riojanos de entre 50 y 54 años y será el viernes cuando los cerca de 14.000 trabajadores esenciales de menos de 60 comenzarán a recibir su segunda dosis. Desde hoy mismo se va a citar a los primeros, los vacunados entre febrero y marzo. Recibirán sus dosis en los puntos de vacunación fijos del Hospital San Pedro y de la Fundación Hospital de Calahorra. Aquellos que rechacen vacunarse con Pfizer podrán firmar allí mismo el consentimiento informado. Y se lo hemos dicho, esta noche reabren las discotecas. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha decidido que el ocio nocturno de la comunidad pueda abrir sus puertas al 50%. Lo podrán hacer en todas las localidades de la comunidad, salvo en Calahorra, Arnedo, Aro y Fuenmayor que siguen en el nivel 3. En el resto de La Rioja, la hostelería y el ocio nocturno podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana. La justicia también ha acordado que se pueda consumir en Barra. La pandemia continúa con sus leves dientes de sierra en la comunidad. Hoy la incidencia, tras varias jornadas de repuntes, baja. Lo hace, eso sí, de forma muy ligera. Se sitúa en 156 casos, tan solo dos puntos menos que ayer. Por el contrario, suben los contagios y en los hospitales hay más pacientes ingresados en planta, tanto en el San Pedro como en la Fundación Hospital de Calahorra. La buena noticia es que la UCI cuenta con un paciente menos. Son 14 las camas ocupadas en la unidad de críticos del San Pedro. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. La Rioja recibe 24 millones de euros del Gobierno de España como adelanto de un fondo de liquidez de la Unión Europea. Lo ha anunciado el consejero de Hacienda, quien ha avanzado también que junto al vino, el mueble, el calzado y otros sectores industriales, la comunidad estudia incluir nuevas industrias para que puedan acogerse al plan de ayudas directas. La Rioja tiene asignados unos 65 millones de euros dentro del programa REACT-EU para el periodo 2021-2023 y mientras llega esa financiación de Europa, el Estado va a adelantar 24 millones. Se supone un adelanto para que, en tanto en cuanto nos lleguen los fondos directos de Europa, podamos, de eso sí, reintegrarlos al Gobierno de España, puesto que efectivamente es un adelanto para que podamos ejecutar todas las previsiones, todos los proyectos y todas las actuaciones que tenemos que realizar. Con ello se atenderá a necesidades sanitarias, educativas, de servicios sociales y de reactivación económica. Además, González ha anunciado que el plan de ayudas directas a empresas y autónomos se va a ampliar a más sectores que los ya recogidos. Vamos a incorporar más CENAE respecto, además, de los cuatro que ya habíamos anunciado, del vino, el calzado, mueble y la industria auxiliar del automóvil y estamos analizando cuáles de ellos son los que más han sufrido para incorporarlos. Preguntado por el plan de transformación, el consejero asegura que el Valle de la Lengua y la ciudad del envase y el embalaje están teniendo muy buena acogida en el gobierno central. El gobierno de España ha acogido muy bien ya uno de los cuatro proyectos, el Valle de la Lengua. Lo que puedo decir es que en estos momentos lo que se ha trasladado de la ciudad del envase y el embalaje también está muy bien acogido por parte de los ministerios afectados y que estamos a la espera. A ello se suman el proyecto de Enorregión y el territorio digital y de servicios. Unos 20 ramos de flores rinden homenaje a Abraham Gali en las inmediaciones del Hospital San Pedro. Un activista pro-saharawi llegado de Cantabria realizó ayer un pequeño acto que canalizó los mensajes de apoyo de diferentes ciudadanos y entidades llegados de distintos puntos de España como Zaragoza, Cienpozuelos, la Asociación Médica Saharawi o el Movimiento por la Paz y el Socialismo. Al acto también se acercaron varios saharawis residentes en Logroño para rendir homenaje a Gali quien finalmente declarará el próximo martes ante la Audiencia Nacional por videoconferencia desde el Hospital San Pedro. El Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño ha acogido hoy un encuentro con los alcaldes Manuel Sainz, Julio Revuelta, Tomás Santos, Pablo Hermoso de Mendoza y con la alcaldesa Cuca Gamarra. Los cinco han aparcado por un rato sus diferencias ideológicas y las cuestiones de partido y han reflexionado acerca de la transformación que ha vivido la ciudad desde los primeros años de la democracia hasta el día de hoy. Y en el recuerdo de todos, José Luis Bermejo, quien no ha podido participar por motivos de salud. Y Logroño, pues, pudimos enganchar a la ciudad a ese cambio de ciclo, porque fue un cambio tremendo. Lo que dijimos es, vamos a continuar todo aquello que merece la pena y luego vamos a hacer lo que nos toca. Yo creo que la gran virtud que han tenido las corporaciones ha sido el aprovechar los proyectos en marcha que merecían la pena y darles continuidad. Para mí la ciudad es siempre un proyecto inacabado, ¿no? Y un proyecto inacabado en que la clave es saber entender que no es tuya, que es de los ciudadanos que te han votado y que te han dado la confianza durante un tiempo, no para que hagas lo que quieras, sino para que no les defraudes, ¿no? Estamos en el 2021, yo creo que es ese quinto centenario. Creo que Logroño es tierra fraternal, también resistente, tierra que ama a la libertad. Y creo que a nosotros nos toca en este tiempo quizá volver, coger todo este legado, coger ese legado construido y construir sobre lo construido. Esto no es solo un vehículo, es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Ciclista. Tareas tan cotidianas como vestirse, cocinar o buscar una moneda son más complicadas para las personas en situación de dependencia. Por eso los estudiantes de la Universidad de La Rioja se han puesto manos a la obra y han diseñado 16 productos para favorecer su autonomía. Este es el resultado. Si una persona sufre un ictus, hemos diseñado este prototipo para que pueda estirar la mano, abrir y cerrarla sin dificultad alguna. Nosotros hemos diseñado un monedero para que las personas con baja visión puedan clasificar las monedas según su tamaño. Son dos ejemplos que hacen la vida más fácil a las personas en situación de dependencia. Gracias a estos 16 ingenios desarrollados por los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, se favorece su autonomía en actividades de la vida diaria y también en su entorno laboral. Esto es una tabla para clavar alimentos para personas que solo pueden usar una mano, etc. Que clavas el alimento y cogerías el cuchillo y ya cortarías la fruta y ya puedes usarlo cogiendo una mano y como quieras usarlo. En la segunda edición de esta iniciativa de la Universidad de La Rioja la diferencia con la anterior es que se les han propuesto casos de personas específicas que han sufrido un ictus, por ejemplo, o que tienen baja visión. Para ello se ha contado con la colaboración de la Fundación Hospital de Calahorra, ASPACE y la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión. Hemos tratado de plantearle estos proyectos a los chavales para que ellos apliquen esos conocimientos y además se motiven a solucionarlos porque saben que van a ayudar a una persona. Entonces hemos combinado aprendizaje activo y responsabilidad social. Ahora cualquiera podrá llevar a la práctica sus productos. Una recompensa sin duda para estos futuros ingenieros. Lo que somos conscientes es que tenemos un partido fundamental. El año ha sido duro para todos pero tenemos la posibilidad de mantener la categoría y yo creo que todos sabemos la importancia que tiene para el club, para la región, para todo el mundo el mantenernos. Entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y vamos a ser positivos y esperamos que las cosas salgan bien. El partido que este domingo juega en casa la Unión Deportiva Logroñés se ha convertido en la cita más importante en los 11 años de historia del club riojano. El equipo lo sabe, es consciente de que no puede fallar, de que se juega su continuidad en segunda y va a luchar con todas sus armas por ganar y certificar la permanencia en el fútbol profesional. Las cuentas son claras. Los de Sergio tienen que sumar los tres puntos ante Las Palmas y esperar a ver qué hacen Lugo y Alcorcón. Para tan importante encuentro regresan Iñaki, Andy y Paulino, tres de los indiscutibles, mientras que Ander, Vitoria, Iago y Gorka son bajas seguras. Bobadilla sigue con su fascia rota y no ha podido trabajar bien esta semana. 90 minutos les quedan a los blanquirrojos para salvar la categoría y se lo van a jugar todo a una sola carta. El objetivo es el de ganar a un bloque como Las Palmas, que aunque ya tiene los deberes hechos, dice Sergio que vendrá seguro a dar guerra. No se me pasa por la cabeza que Las Palmas venga aquí a pasearse, es que no va a ser así. Entonces, va a competir muy bien, es un equipo sobre todo que tiene mucho talento ofensivo, podría estar de las mejores plantillas a nivel ofensivo en cuanto a talento, en cuanto a capacidad, y bueno, es un equipo en ese sentido difícil. Si nosotros le dejamos que haga su juego, evidentemente vamos a tener muchos problemas. Con la permanencia amarrada y el playoff lejos de su alcance, los de Pepe Mel se plantarán en las gaunas como el tercer peor equipo a domicilio de la Liga. Los canarios solo han sumado lejos de casa 15 puntos en 20 partidos, dos victorias, nueve empates y nueve derrotas. La sangría en la zaga sí que es más grave, ya que Las Palmas es, junto con el Lugo, el equipo más goleado de la categoría. En cuanto a las bajas, vendrán Sien Araujo, que cumple ciclo de cartulinas amarillas. El argentino lleva esta temporada 11 goles y seis de ellos en los últimos nueve partidos. Tú no pareces de los que se quedan a medias. Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Y este domingo, el ciudad de Logroño de Vallomano también podrá el punto final a su temporada. El domingo, a partir de las cuatro y media de la tarde, los de Velasco reciben en casa la visita de Huesca, un partido que quieren ganar para seguir con opciones de acabar terceros y poder jugar en Europa el año que viene. Un último encuentro que servirá de más para despedir a los jugadores que la próxima campaña no estarán en Logroño. Rudolf, Osvaldo, Chereta, el capitán Miguel Sánchez, Rangel, Valenciaga y Delcio Pina. Siete bajas a las que se suma la de Garabaya, que emprenderá aventura en China. Y como cada viernes, les ofrecemos un pequeño adelanto de algunos de los contenidos que ofrece Diario La Rioja para todos los lectores este fin de semana. Bueno, tenemos por delante un fin de semana que los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés esperan con nervios, con ilusión seguramente, con miedo. El caso es que eso se va a solventar el domingo. El domingo sabremos si por fin la UDL continúa en la Liga Smart Bank, en la segunda división, o desafortunadamente desciende. Hagamos votos porque continúe y todo eso se lo contaremos el próximo lunes. Pero antes del domingo hay otras cosas de las que ocuparnos. Por ejemplo, nos preocuparemos por ver qué ha pasado con los trabajadores de la banca. El trabajador de la banca, el bancario, había sido siempre un oficio considerado muy prestigioso, con estabilidad, con buenos sueldos, con posibilidades de promoción. Y todo eso parece haber saltado por los aires durante los últimos años. Intentaremos ahondar en las causas y ver cuál puede ser el futuro. Y también nos ocuparemos del modelo de la residencia. Las residencias de ancianos han sido, desde luego, el lugar, la zona cero de la pandemia en La Rioja y en otras muchas comunidades autónomas. Y queremos echar la mirada más allá. ¿Hacia dónde van a ir las residencias de ancianos? ¿Qué modelo de residencias queremos para el futuro? Todo esto y mucho más, como siempre, en la edición dominical de Diario La Rioja. Humor, música y teatro. Son los tres ingredientes principales con los que viene cargada la Agenda Cultural Riojana para este fin de semana. La llegada del famoso cómico Goyo Jiménez y del artista estrella morente a Rioja Forum son algunas de las actuaciones que vamos a poder disfrutar en nuestra comunidad. Hoy Goyo Jiménez regresa al Rioja Forum con la segunda parte de su espectáculo I Want to Live in America. Mike, Susan, Joe, el pequeño Timmy y un montón de nuevos personajes vuelven para comparar de la forma más divertida la vida entre los americanos y los españoles. ¿Cuándo me hacen más cosas de americanos? Por favor, pues ya, ya está aquí. I Want to Live in America 2. Este fin de semana también podremos disfrutar de la música en directo de la mano de la gran estrella morente. El domingo a las 8 de la tarde La Canta Hora ofrecerá su arte y su flamenco al público asistente en el Rioja Forum. Dotada de una voz cristalina mezcla las influencias añejas de su granada natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio. También el domingo a las 7 y media de la tarde el Teatro Bretón de Logroño acoge las nanas según Lorca con una puesta en escena en la que la poesía vestida de imágenes llega nítida al público. Un espacio onírico que dibujan tres sillas y en el que se establece un diálogo vibrante entre el discurso de Lorca y la música conmovedora de las nanas tradicionales. Con estas propuestas terminamos hoy el relato de la actualidad riojana en este viernes 28 de mayo de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!